Hoy es lunes 20 de enero y estas son las noticias más importantes del día. El gobernador Valdés retomará su agenda y no se descarta un contacto con funcionarios de Valcarce 50. Además, en el transcurso de los días reunirá su gabinete para bajar línea. Recibirá a gobernadores de Paraguay, Brasil y otras provincias. Jubilaciones. El aumento de marzo será superior al 11%. La suba que aplicará el Ejecutivo por decreto será una suma fija equivalente al 11,6% para los haberes mínimos. Es el mismo incremento que hubiese correspondido con la fórmula de la gestión de Macri, la cual fue dejada sin efecto. ANSES. ¿Cómo inscribirse para trabajar y cobrar el Plan Argentina Hace? Plan Argentina Hace tiene como objetivo reactivar la economía y garantizar el acceso a derechos y mejorar el bienestar general. La inscripción se tiene que hacer en cada una de las oficinas de desarrollo social y sucursales de ANSES con turno previo según como estableció el gobierno. Zika. La malnutrición materna agrava la infección. Investigadores del CONICET, Brasil, Inglaterra y Estados Unidos analizaron las consecuencias del virus durante la gestación en casos de restricción proteica. El viernes, en horas de la tarde, un vehículo Fiat Palio Gris, dominio JPG 504, guiado por Dardo Sanabria, se despistó a unos mil metros del acceso al establecimiento Las Marías. No hubo heridos. Fueron asistidos por Tránsito y la policía local. El comisario de la Comisaría Primera, Sergio Rubén Sánchez, en comunicación exclusiva con Virasoro Virtual, informó que no se registraron delitos de gravedad del fin de semana, pero sí se actúa fuertemente en varios operativos de contravenciones producidas por motocicletas con los escapes libres. Se detuvieron dos rodados y, entre ellos, a cinco ciudadanos sospechosos que merodeaban zonas calientes de la ciudad. Actualmente están detenidos. Informó que los operativos se van a intensificar y trabajarán en conjunto con la Dirección de Tránsito del municipio para terminar con la molestia que sufren los vecinos de nuestra ciudad. La sensación térmica arrozó los 50 grados. En la capital correntina se registró 49,4 grados de térmica durante el mediodía del domingo, mientras que en el resto de la región superó los 43 grados. Un motociclista santotomeño perdió la vida en la rotonda de acceso a Santo Tomé luego de chocar contra un camión Fiat Iveco con semirremolque. Sucedió el día domingo alrededor de las 16.10 por Ruta Nacional número 14 y Provincial número 94. El camión transportaba harina y era conducido por un hombre mayor de edad. La motocicleta marca Honda de 125 era conducida por un ciudadano de 40 años de edad de apellido Olivetti. El pronóstico para hoy es nublado con una máxima de 34 grados. De turno, farmacia Vira Soreña. Maldito sentimiento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a placa E quando você não volta eu tô largado as trazas Maldito sentimiento que nunca se acaba